En este inicio del segundo semestre, haz un correcto lavado de manos, aplicando abundante jabón y frota tus manos penetrando en cada espacio de los dedos. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán. Bienvenidos a una edición más de tu revista Caribbean Swole TV. Y recuerde sintonizarnos en Bonanza por Telebonanza Canal 13, en Bilby por Canal Comunitario e Intercultural Canal Cinco, en Rosita por Rosita Visión Canal 7, en Ciuna por Cebeciuna Canal 25 y en Nueva Linea por Canal 17. En el comienzo del segundo semestre, haz un lavado correcto lavado por aplicar plenty swap y robar tus manos, penetrando cada pieza de tus dedos. Recuerda, yo me cuido y yo me cuido de ti. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán. Bienvenida a tu segmento Huracán al Día. Huracán Nueva Linea celebra sus 23 años de aniversario y sus fundadores la han visto como un recinto que ha crecido grandemente. La comunicadora Judith Robleto nos informa. Huracán Recinto Nueva Linea celebra su 23 aniversario de fundación en este territorio. Huracán Recinto Nueva Linea abre sus puertas un 11 de agosto de 1997. Desde las gestiones de sus fundadores, Claribel Castillo Úbeda, Richard Arteaga Abado, Gloria Jarkín Bracamonte, que en paz descanse, Leonel Martínez, Anabel Leiva y Donald Ríos Obando, quien en paz descanse. Se logra hacer en primera instancia una extensión del recinto de Bluefields con una primera matrícula de 110 estudiantes de ingeniería agroforestal, la primera carrera ofertada en el territorio. El sueño fue ese, proporcionar a los estudiantes la manera como ellos pudieran quedarse acá de una sola vez en el municipio y no tuvieran que emigrar a estudiar a otros lados porque eso que nosotros pasamos cuando estudiamos, pasábamos dificultades para viajar sábado a sábado a Juigalpa, pasaron accidentes, pasaron muchas cosas. Entonces eso nos motivó a nosotros a organizarnos y decir vamos a tener nuestra propia universidad en el municipio de Nueva Guinea. Valió la pena ese sueño, ya le decía, han salido muchos profesionales que han ido reemplazándonos a los viejos que ya no estamos trabajando. Ellos han venido reemplazándolos. Entonces se ha visto el fruto, Judith. Y yo creo que, bueno, satisfecha como comisión de la universidad, como fundadora. Yo me siento satisfecha por eso. Huracán es un negado. Huracán es un compromiso colectivo. Huracán es una familia que crece día con día. Huracán es la primera universidad comunitaria intercultural de América Latina. Que estoy complacido porque esta semilleta que sembramos en este lugar germinó y se ha multiplicado por miles. Esto es lo que realmente anima en un municipio mirar el crecimiento, ¿verdad? De la población, principalmente los jóvenes, estudiando. Recuerdo cuando teníamos que mandar a los profesores hasta Huigalpa. Algunos murieron en emboscada, como la que murió allá en el río Quebrada Grande, Arlene Dávila. Y otra, esa gente que se prepararon para seguir dándole el pan de la enseñanza a estos jóvenes. Y ahora, qué bonita está esta actividad de hoy, que dice que se han preparado ya con maestrillas, con doctorados en diferentes países. Y eso hace que estos profesores traigan mejor conocimiento. Y esperamos que con el conocimiento que ahora están impartiendo en Nueva Ainea, Nueva Ainea va a seguir creciendo aceleradamente como hasta hoy va. Hoy, al celebrar los 23 años de la Universidad Huracán en el recinto de Nueva Ainea, es necesario recordar al profesor Saúl Murillo, al maestro Arsenio López y a la maestra Juliana Francis, quienes siempre permanecerán en nuestros corazones y aportaron significativamente a la educación superior de esta casa de estudios. Además, recordamos la vida, los logros y el trabajo incansable por el desarrollo de la población de la Costa Caribe del doctor Cyril O'Meor Green, quien fuese ideólogo, creador y fundador de la Universidad Huracán y recientemente pasara a otro plano de vida. Como un aporte para promover la cultura y la identidad de los pueblos de la Costa Caribe, Huracán nos permite esa posibilidad de compartir los quehaceres institucionales mediante las ediciones impresas y digitales de las revistas. En nuestro portal web podrá ingresar de manera fácil a la dirección www.huracan.edu.ni y ahí encontrará nuestras revistas. Revista Ciencia e Interculturalidad promueve el diálogo intercientífico e intercultural con el objetivo de compartir y diseminar conocimientos, saberes y prácticas a través de artículos inéditos y de revisión crítica desde una perspectiva de la multidisciplinariedad y su publicación es semestralmente. Revista Universitaria del Caribe En ella podremos encontrar artículos de revisión bibliográfica, conferencias magistrales, así como cuentos y leyendas, poesía, pintura, cerámica, gastronomía, arte culinario y muchos otros artículos de interés y su publicación es semestralmente. Huracán al Día Es una revista con el objetivo de diseminar la gestión intercultural de la universidad en eventos nacionales e internacionales, promoviendo el diálogo de saberes y haceres y así posicionar nuestra universidad. Te invitamos a que disfrutes de cada edición impresa de las revistas que podrás encontrar en la Biblioteca de la Universidad y Laboratorios de Comunicación. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Bienvenido a tu segmento Esencia Comunitaria. Hoy les compartiremos la historia de vida del maestro Eleve Williams que por 15 años ha laborado en Huracán Recinto Bilby. Neidy Calderón nos trae el siguiente reportaje. Veamos. El maestro L.B. Williams nació el 27 de agosto de 1980. Desde su niñez ha luchado por ser una persona de bien, llena de profesionalismo y apasionado con cada uno de sus quehaceres educativos. Soy de la etnia mezquita. Nací en una comuna muy pequeña que se llama San Jerónimo Río Coco, del municipio de Oaxpán. Inicié mis estudios a nivel de secundaria en el Colegio Juan Amos Comenios. Terminando me interesé por la medicina inicialmente, pero bueno, no se pudo y opté por la carrera de administración de empresa. Cuando estaba en segundo año, la Universidad de Huracán me estaba ofreciendo estudiar la carrera de matemática, a la cual yo hice una solitud y me probaron. De ahí comienza toda mi historia en la parte académica con la Universidad de Huracán. Fue donde estudié la licenciatura de matemática en Nueva Guinea. Hace 15 años que se unió a la gran familia de Huracán Recinto Bilwin, donde ha demostrado la lucha incansable por ayudar a la comunidad estudiantil, cumpliendo con cada uno de sus sueños profesionales. Actualmente es el coordinador del área Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales. La Guardia de Huracán me ofreció una beca para estudiar una maestría en educación rural, en la Universidad de Huracán de León. Y seguidamente en el 2010, entré a un programa de Erasmus Mundus para ir a estudiar otra maestría en modelización matemática, estadística y computación en España, la cual lo culminé en el 2011. Y en la actualidad estamos en el programa de doctoral de estudios interculturales también con la Universidad de Huracán. Desde una apuesta educativa, el maestro LV creó la Academia de Matemáticas Eliati, donde pretende ayudar a los jóvenes a entender todo lo relacionado con las matemáticas, explicándoles en español y misquito para una mejor comprensión. Desde mi perspectiva como docente, he tenido siempre un sueño de contribuir con el crecimiento de las matemáticas en la ciudad de Bilby. En este sentido, he trabajado desde varias áreas para incidir en la matemática. y dentro de ellas puedo mencionar una academia que he venido trabajando, que se llama Academia de Matemáticas Eliati, que trabaja con los jóvenes que querían estudiar o hacer el examen de admisión en el Pacífico. También trabajamos con las Olimpiadas de Matemáticas Eliati, siempre en coordinación con Huracán. La idea era fortalecer las capacidades de los estudiantes de secundaria en la resolución de problemas analíticos, psicológicos, pero también desde la parte cultural de las matemáticas. Y desde la parte del reforzamiento, hemos trabajado con Huracán el reforzamiento de Matemáticas Eliati, que fue una experiencia que hemos venido trabajando, pero no ha sido muy continua, porque hemos venido trabajando según las necesidades que vienen. En este concepto en que estamos viviendo, fue cuando los estudiantes entran en un periodo de receso escolar, por la situación de la pandemia. Entonces, en este primer semestre, nosotros trabajamos ya con el apoyo de docentes, como el profesor Silvio Peter, el profesor Joe Haustin, el profesor Arturo Ocampo, que nos estuvo apoyando en este semestre. Entonces, creo que ha sido algunas de las acciones que hemos realizado para contribuir en el desarrollo de las matemáticas en esta ciudad. Para la revista Caribbean Soul TV, les informó Neylin Calderón. En defensa de la pandemia de la COVID-19, y en el principio de nuestro segundo semestre, tomamos medidas preventivas. Siempre usé las medidas correctas. Recuerden, me cuidé de mí mismo, y me cuidé de ti. Este es un mensaje, de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. Bienvenida a tu segmento Plantando Huellas. En el marco de la tarea de protección, ante el COVID-19, Ejército de Nicaragua realiza desinfección en la ciudad de Puerto Cabeza, que en Urbina nos cuenta más. Música 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 En el marco de las tareas de protección a la población y en cumplimiento al Plan de Empleo de Fuerzas y Medios del Ejército de Nicaragua, para el combate ante la COVID-19, se realizará jornada de desinfección en espacios públicos abiertos en el municipio de Puerto Cabezas, a partir de este miércoles 26 de agosto del 2020. Hoy se estará revisando en la ciudad de Bilgui, desinfección de espacios públicos. Como ustedes ya han visto, ahorita estamos en un componente de la UHR, del batallón ecológico, y el componente del destacamento militar norte. En esta desinfección de espacios públicos que está aportando el Ejército de Nicaragua, en la ciudad de Bilgui, trabajando, se van a desinfestar 31 objetivos. 31 objetivos que incluyen los lugares más importantes y los lugares donde hay altas concentraciones de personas, inclusive las calles principales, las dos calles principales de Bilgui. Para esto, como ustedes pueden ver, se están empleando dos aviones a 26, con por todo un total de 138 hombres que van a participar en todo lo que es la actividad de desinfección, la que vamos a iniciar el día de hoy por la tarde. Posiblemente a eso de las 5 de la tarde estaremos iniciando, después de una formación de tropas que va a haber por la alcaldía. Es importante destacar que esta desinfección, vamos a desinfectar más de 290 mil metros cuadrados. Todos estos espacios públicos se representan. El Ejército de Nicaragua, que no es más que el mismo pueblo uniformado, como lo ha dicho muy bien nuestro comandante en jefe, está aportando, enfrentando, como todos los nicaragüenses, esta pandemia que nos está golpeando a todos en general. Es importante destacar, además, que aquí hemos recibido el apoyo del gobierno regional, de la alcaldía y de la comunidad en general, pues que está como entusiasmada con este trabajo que va a hacer el Ejército de Nicaragua, que como les decía, somos los mismos. Nosotros, el Ejército de Nicaragua, somos el mismo pueblo uniformado. Es por ello que estamos trabajando en la desinfección de la ciudad de Wilby, con el fin de bajar la carga viral que existe en estos territorios. Ese es el objetivo. Se emplea 138 efectivos militares de sanidad, medios aéreos y terrestres, con el fin de realizar esta importante labor en 31 puntos de la ciudad. La desinfección va a ser hoy a las 5 de la tarde, iniciamos, hasta que concluyamos. Si concluimos hasta en la mañana, pues mañana, hasta cumplir todos los objetivos. Van a estar aquí, estamos desinfestándose o va a desinfestarse el parque municipal, el hospital, la policía nacional, el CDI, la alcaldía, el gobierno regional, el consejo regional, la escuela de Punta Fría, la escuela del Cocal, la escuela que queda en la Enlayas, la Vicu, la Huracán, la plaza municipal, el muelle, el muelle, la iglesia católica está incluida ahí para la desinfección, la iglesia católica. En fin, estamos hablando de 31 objetivos que representan más de 290 mil metros cuadrados de trabajo. Para esto se va a realizar, como ustedes ya miraron, miraron cuando las tropas se embarcaron del medio aéreo con hidróxido, peróxido de hidrógeno. Este es un material o un líquido que ustedes vieron que se está desinfestando a las tropas, porque no tiene ninguna afectación al cuerpo humano. Por si ustedes ven que se puede desinfestar, pues, a las personas. Entonces nosotros de aquí le hacemos un llamado a la población a que no tenga miedo, que confíe en el trabajo que estamos realizando. Y que este líquido desinfestante, peroxido de hidrógeno, es descontaminante en todo caso. Es descontaminante y no tiene ninguna afectación a las personas. Es importante que el pueblo esté claro de esa situación. Y continuando con más, en la ciudad de Bluefield se realizó desinfección de los lugares más aglomerados de esta ciudad. La comunicadora Katie Bell nos informa. En el marco de protección a la población ante la situación que se vive a nivel mundial con el COVID-19, Brigada de Desinfección del Ejército de Nicaragua llega a la ciudad de Bluefield este 24 de agosto de 2020. Entonces, decirles, primeramente les dimos la bienvenida y decirles que nos sentimos contentos y orgullosos del trabajo que han venido haciendo en todo Nicaragua. Hoy, el día de hoy, les corresponde a Bluefield y nos sentimos alegres porque van a contribuir con nosotros, ¿verdad? Están desinfectando los diferentes lugares que hay. Este es una continuidad de la jornada de desinfección de espacios Blue. Este es parte del plan de empleo de las Fuerzas y Medios del Ejército de Nicaragua para enfrentar la pandemia del COVID-19 en la fase que estamos. Un total de 30 objetivos, ¿verdad? Que se va a trabajar hoy en la noche y para eso se están dividiendo varios grupos, ¿verdad? Porque el componente va a ser dividido en varios grupos según la zona donde están los objetivos, donde se va a desinfectar. Esta brigada está compuesta por la Unidad Humanitaria de Rescate UHR, Brigada de Infantería Mecanizada BIM, Escuela de Sargento Andrés Castro y así como la Delegación de Estado Mayor de la Fuerza Naval, conformada por más de 200 efectivos, los que fueron trasladados en 21 vehículos pesados y livianos. Entonces, en esta etapa, o en este empleo de fuerzas, se van a emplear más de 200 efectivos con 21 medios técnicos, ¿verdad? Y que van a empezar desde las 18 horas hasta que terminemos según lo planificado. Con el objetivo de realizar desinfección masiva en lugares públicos, iglesias, colegios, bares y lugares más concurridos. Es parte de un plan que viene desarrollando el Ejército de Nicaragua en el combate a la pandemia, al COVID-19 a nivel nacional. Ya con estas son 23 jornadas que hemos desarrollado en varios departamentos del país para la desinfección de espacios públicos abiertos, aquellos espacios donde hay más concurrencia de personas, evitando con esto, obviamente, el virus. El Centro Tecnológico de Blufill es uno de los centros protagonistas para ser desinfectado. Para nosotros esto tiene un gran aporte, es de mucha importancia, porque nuestros estudiantes no han dejado de asistir a clases desde el 3 de agosto. Hay asistencia presencial. Nuestra población es de 620 en general, entre estudiantes y trabajadores administrativos y docentes del Centro Tecnológico de Blufill. ¿Qué significa entonces que llegue el Ejército a desinfectar a esta situación? Esto significa fortalecer las acciones que venimos nosotros realizando desde el Centro Tecnológico. Nosotros tenemos lavado de manos a la entrada, tenemos pistolas térmicas para tomarle la temperatura a nuestros estudiantes y a nuestro personal en general. Esto viene a fortalecer nuestras acciones. Para nosotros es una bendición, es una bendición tener a estos compañeros, porque entonces estamos cada día fortaleciendo más el quehacer y la atención para nuestros estudiantes. Los efectivos del Ejército de Nicaragua estarán trabajando en la ciudad de Blufis y El Blof. Y también es importante mencionar que éstas se están realizando a nivel nacional. Para la revista Caribbean Soul, Katie Ben. Bienvenida a tu segmento Diversidad Intercultural. La Municipalidad de Ciuna e Instituciones realizan el segundo concurso de Sabores de mi Patria. Argel Hernández nos amplía. Con el objetivo de promover la gastronomía, la cultura y los talentos en el arte culinario de las y los cioneños, se realizó el segundo concurso Sabores de mi Patria, en el parque de feria de este municipio caribeño. En el acto participaron seis concursantes, así como autoridades políticas municipales y de instituciones. Este esfuerzo que cada uno de ustedes hace aquí, no solo es este día, sino es todo día. Nosotros estamos trabajando en las escuelas de oficios, también en función de la elaboración de los diferentes alimentos, demostrando estas habilidades a nuestro pueblo, a los hermanos, para que también puedan disfrutar de estos platillos tan sabrosos. Para mí todos son ganadores de charla. Con el hecho de estar aquí, demostrando las habilidades de la elaboración de este platillo, pero todos somos ganadores porque en este proceso todos sabemos, todos estamos para seguir avanzando. Este segundo concurso gastronómico Sabores de mi Patria, es con el objetivo de promocionar la gastronomía nicaragüense, promocionar la gastronomía municipal, la gastronomía de la costa Caribe Norte, que aquí el ganador que salió nos va a representar a nivel municipal. Después que nos represente a nivel municipal, el ganador nos va a ir a representar a nivel nacional en San Carlos Río San Juan. Bueno, me siento muy contento porque nunca había ganado, este era mi objetivo, ganar y representar a Ciuna, pues esta bella ciudad. Yo elaboré el platillo, este rondón de marisco, verdad, que es a base de pescado, langosta, leche de punche. Y lo importante es el ingrediente que no puede faltar, que es característico de esta zona, que es ya sea de la RAAM o de la RAAS, que es la leche de coco, verdad. Aparte de otros ingredientes como es cebolla, chiltoma, tomate, ajo, pimienta. Y estoy muy agradecido por estos concursos porque nos motivan a seguir, digamos, variando nuestra gama de productos que podemos hacer, porque no solo puedo hacer este tipo de sopas, sino que otro tipo de platillos, pues, y siempre agradecido, pues, por estos concursos, por parte del gobierno. Desde el municipio de Ciuna informó Árgel Hernández. Hemos implementado todas las medidas preventivas ante el COVID-19. Y en este inicio del segundo semestre, haz uso de las alfombras para la desinfección antes de ingresar a las secciones. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán. Y continuamos con más. En BWI, autoridades de la Iglesia Católica se encuentran preocupados porque los pobladores han dejado de usar la mascarilla y evitan el distanciamiento social. El comunicador Ken Urbina nos informa. Las autoridades de la Iglesia Católica en la ciudad de Puerto Cabezas se encuentran sumamente preocupados por la ciudadanía de Bilby, ya que muchos han dejado de usar mascarillas y el distanciamiento social, principalmente los jóvenes. La Iglesia Católica aquí, lo que hemos hecho desde que comenzó la pandemia es reunir a los delegados de las distintas capillas de puerto y responsables de pastorales aquí y hemos ido platicando pues qué medidas podemos ir tomando. Entonces, ciertamente que estuvimos un tiempo donde no teníamos prácticamente ninguna actividad, como yo decía. La Iglesia no se puede cerrar porque la Iglesia somos los cristianos cuando rezamos, cuando amamos y ciertamente pues hubo un tiempo en que no nos pudimos reunir nada. Ahora, conforme ha bajado los efectos de la pandemia, nosotros sentimos y así pues todos los organismos nacionales, internacionales, nunca nos han dicho que se ha acabado la pandemia y ciertamente me extraña pues ver cómo la población ya se ha relajado prácticamente. Ayer miraba aquí el parque lleno de gente y ciertamente me da miedo porque si bien ha bajado ahora, no hay prácticamente, uno no oye enfermos, yo entiendo a la gente, al no oír enfermos, no oír muertos, pues parece como que ya ha pasado, pero no ha pasado. Es una enfermedad que sigue presente y que en cualquier momento puede levantar otra vez la ola de enfermos, la ola incluso de muertos. Entonces, si levanta una ola y nos agarra todos juntos y nos agarra sin mascarillas, pues los efectos van a ser peores que si nos agarra tomando medidas. Entonces, la Iglesia Católica pues va a continuar estas medidas. Es cierto pues que hacemos reuniones o la celebración, pero aún no está abierta para llenar la Iglesia. La gente va llegando, se va colocando en un banco, otros en otro banco y así pues no sabemos. Yo ayer platicaba con gente, digo, si pasa septiembre y no sube otra ola, pues podemos seguir avanzando. Pero tenemos que ir viendo cómo va evolucionando la enfermedad. El padre Javier Pla, cura párroco de la Iglesia de San Pedro, hizo el llamado a las familias de no bajar la guardia y seguir con las recomendaciones que brindan las autoridades sanitarias. Y sí que yo pediría que tenemos que ser más responsables, porque esto está en todo el mundo y las medidas, sobre todo distanciamiento, a mí me da un poco de pena ver los jóvenes, sobre todo. Se reúnen en montones, si de pronto empieza esa infección a agarrar, pues esos chavalos van a su casa, están sus papás, están sus abuelos. Ciertamente me da miedo, Dios quiera, no se levante aquí otra vez la enfermedad, pero sí que hago un llamado a que no nos relajemos tanto. No nos relajemos tanto. Vamos a continuar como están en el mundo entero, tomando las medidas y peleando con este otro problema que nos ha caído a los muchos que ya arrastramos y que somos una población fuerte para enfrentarlo, pero no debemos de ser irresponsables. Hemos llegado al final de tu revista Caribbean Suol TV. Te agradecemos por habernos acompañado y te invitamos a seguirnos en nuestras páginas virtuales. en Facebook como Revista Caribbean Suol TV y en YouTube en el canal oficial de Huracán Nicaragua y en el de la comunicadora Jessylet Enrique Sotedo. Será hasta una próxima. Chao, chao. 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 Gracias.